Cada vez que entra un nuevo serotipo de dengue hay un repunte de casos, explicó el subdirector general de Programas de Servicios de Salud Jalisco, Ángel Israel Nuño Bonales. Bueno, vamos a ver las cifras de lo que ha pasado en años anteriores. En el brote del serotipo 1 en 2009 fue cuando hubo casi 5.000 casos en Jalisco. Diez años después entró el serotipo 2. La crisis del 2019, cuando el número de pacientes se disparó a 11.787, un año en el que murieron 49 personas en el estado. Hasta la semana pasada de este año iban 9.796 casos, ahora que circula el serotipo 3. Si ves, el serotipo 2 se tardó 10 años en llegar al país, pero al serotipo 3 le tomó la mitad. Ahora, existen muchos mitos sobre el dengue, por ejemplo, ¿el dengue se cura si tomas agua de coco? No, la realidad es que solo te hidrata, pero no existe un tratamiento específico. 2. Si ya me dio dengue una vez, ¿ya no puedo enfermarme otra vez? Sí, puedes contraer los cuatro serotipos diferentes. 3. Poner cloro en piletas, aljibes y tinacos evita que el mosquito nazca? No, la realidad es que los ayuda a nacer. La recomendación más importante es el reposo, paracetamol e hidratación, así como permanecer en vigilancia epidemiológica y clínica que esto requiere. Y esta deshidratación dentro de nuestras venas y nuestras arterias es lo que provoca la complicación que nos trae el dengue. Por eso, el estar muy bien hidratados en casa es muy importante. Hablamos de más de 2, de 3 litros de suero o vía oral. Si tienes fiebre y dos o más de alguno de estos síntomas, ve a una unidad de salud, náuseas o vómito, dolor abdominal, sarpullido, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos. UDGT de Canal 44, Elizabeth Ortiz.